... Viernes 8 de enero, muy buenas noches, bienvenidos a la nueva cita con la información comarcal aquí en Noticias Sierra de Cádiz, en Canal Sierra de Cádiz. Hoy la noticia del día, sin duda, afecta a la comarca de la sierra, afecta a toda Andalucía, son las nuevas medidas que ha decidido el Gobierno andaluz poner en marcha una vez pasadas las celebraciones navideñas. En general hay un poco más de restricción, pero se decide, como ha destallado el propio presidente de la Junta de Andalucía, se decide por un modelo mixto en el que se trata de mantener buena parte de la actividad económica al mismo tiempo que se sigue luchando contra el virus. Con medidas generales destaca que no se cerrarán las provincias entre sí, eso sí, habrá un cierre perimetral, se mantendrá el cierre perimetral de Andalucía con respecto a otras comunidades y también destacan los horarios, los cambios de horarios en cuestiones como la hostelería, que solo se podrán abrir los bares hasta las 6 de la tarde, las cafeterías hasta las 8, eso sí, sin servir alcohol en ese tramo de 6 a 8 y no habrá por tanto turnos de cena sin reparto domicilio y además también en el comercio que podrán abrir hasta las 8 de la tarde. Esas son las medidas restrictivas que ha anunciado el Gobierno, algunas de ellas se irán, incluso se podrían incluso ir renovando antes de las dos semanas de duración que en principio van a tener y así lo ha explicado el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, esta misma mañana. De hecho, vamos a ver, vamos a escuchar en su boca cuáles son esas nueve medidas detalladas, algunas ya os las he adelantado, pero esas medidas detalladas que se van a poner en marcha desde el próximo domingo, entre la madrugada del domingo al lunes en la comunidad autónoma. En primer lugar, mantener el cierre perimetral de la comunidad autónoma, por lo que solo se podrá entrar y salir de Andalucía con causas justificadas. Este cierre, como muchos de ustedes conocen, este cierre perimetral se levantó de forma excepcional entre el 23 de diciembre y el 7 de enero para permitir el ansiado encuentro entre familiares. Ahora, ya pasada la Navidad, se vuelve a la situación anterior. En segundo lugar, se permite, por el momento, la movilidad entre las ocho provincias. Esta decisión se revisará de manera continua y en el momento en que los expertos lo aconsejen por un aumento de los contagios, se limitará esa movilidad entre provincias. Pero, como digo, por el momento se mantiene abierta la movilidad entre las provincias. En tercer lugar, como excepción, se mantiene el cierre perimetral de los ocho municipios del campo de Gibraltar y se ordena el cierre perimetral del municipio de Añora en la provincia de Córdoba. Se establece también el toque de queda entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Por tanto, se adelanta el toque de queda, que era a las 10 y media horas a las 10. En quinto lugar, también mantener en seis personas el límite de reuniones. En sexto lugar, el comercio podrá abrir hasta las 8 de la tarde. En séptimo lugar, la hostelería en general podrá abrir hasta las 6 de la tarde. Las cafeterías podrán estar abiertas hasta las 8, siempre que no venda alcohol. En octavo lugar, el curso escolar en la etapa obligatoria se mantendrá con normalidad, como se está ejerciendo hasta ahora. En noveno lugar, las clases en la universidad serán online, solo en aquellos centros en que se encuentren en zonas con nivel 4 de alerta. A partir del lunes serán Granada, Jaén, Almería y Jerez. En décimo lugar, los municipios de la línea de la Concepción, en Cádiz y Añora, en Córdoba, son los únicos municipios de Andalucía de nivel 4 grado 2, por lo que en ellos, además del cierre perimetral, se restringen completamente toda actividad comercial, hostelería y de ocio. Bueno, mucho frío, lluvia e incluso probabilidades altas de precipitaciones en forma de nieve en la Sierra de Grazalema, lo que esperamos para estos días. Ya se habla incluso de algunas pequeñas nevadas en las cumbres de la zona de la Sierra de las Nieves, que ya saben, es la otra cara de nuestra comarca de la Sierra de Cádiz. Por tanto, parece que todo se prepara por si se pudiera dar esa posible nevada. Y en esa línea, desde la delegación de gobierno en Cádiz, ya se ha dado a conocer que se van a intensificar los controles de tráfico en la comarca en este fin de semana. Están permitidos los desplazamientos, ya lo sabemos, pero lo que se pretende es evitar riesgos que se pudieran producir por el estado de las carreteras, por esas posibles nevadas, y además, también evitar incluso las aglomeraciones de personas. Está permitido el moverse entre municipios, lógicamente, pero lo que se quiere es evitar que una hipotética nevada pudiera ser que hubiera aglomeraciones, pues ahora mismo no deseadas, la verdad, dada la situación. Tráfico, como decimos, intensificará esos controles este fin de semana. La Guardia Civil va a aumentar los controles de tráfico este fin de semana en los accesos a la comarca de la Sierra para evitar el riesgo de accidentes y de aglomeraciones. Si fuera necesario, se cortarán carreteras y se desviará la circulación, se ha asegurado, tanto por condiciones climatológicas adversas, estado intransitable de la vía por nieve o saturación de vehículos. El subdelegado ha hecho un llamamiento a la responsabilidad individual y ha recomendado a los gaditanos que no vayan a los municipios de la Sierra este fin de semana. Hay que recordar que estamos en una situación de pandemia en la que está subiendo el número de contagios. Estamos poniendo todos los recursos de las administraciones para lograr frenar el virus, pero todos tenemos que poner de nuestra parte. A no ser que sea imprescindible desplazarnos, hay que reducir al máximo la movilidad. Debemos ser conscientes de que se trata de cuidarnos y cuidar a los demás, de salvar vidas. Por tanto, el subsector de Cádiz, de la agrupación de tráfico, dispondrá de un refuerzo para la gestión de la seguridad vial durante los días en que se mantenga esta situación. Además, se desplegarán dos patrullas de seguridad ciudadana por turno, dos de mañana y dos de tarde, tanto el sábado como el domingo en los municipios serrano. Está previsto establecer controles dinámicos en las carreteras de acceso a la Sierra de Grazalema, para lo que se contará con cinco patrullas de agentes de tráfico el sábado y otras cinco el domingo. Si fueran necesarios, se cortarán carreteras y se desviará la circulación, como han reseñado desde la delegación de gobierno. La llegada de la borrasca Filomena está dejando fuertes lluvias y bajas temperaturas. Las previsiones indican que podrían traer nieve el sábado, lo que dificultaría la conducción y podría suponer un peligro por el estado de las carreteras. El otro motivo para no visitar la comarca de la sierra es, como decimos, el de evitar aglomeraciones y que se vuelvan a repetir imágenes como la del pasado Puente del Pilar. Y en cuanto a las lluvias, el presidente de la cooperativa del campo de Villamartín, Ramón Holgado, nos valora cómo están viniendo estas al campo. En general son bastante buenas, hay que ver también cómo sigue la evolución en estos días, si no son lluvias dañinas para los agricultores, pero en líneas generales le está haciendo bien al campo. Bueno, pues estas últimas lluvias están viniendo fenomenal para el campo en general y por motivo de que efectivamente, como todo el mundo sabe, las reservas de humedad en el suelo son muy escasas y lógicamente ayer cayeron unos 10 litros y esta mañana, pues creo que llevamos ya sumado unos 30 y tanto, con lo cual van ya casi 45 o 50 litros, también dependiendo de la zona porque no ha llovido por todos los sitios igual, pero bueno, estamos en el entorno entre los 40 y 50 litros. Esta es una lluvia que ha venido fenomenal, como he dicho antes, porque los distintos cultivos, porque en el caso del cereal, teníamos sembrado cereal de dos tandas y lo que se ha sembrado después, últimamente, pues la verdad que ha venido muy bien porque también con eso garantiza y sella la nascencia. Luego, por otra parte, el cereal se encuentra en un estado vegetativo muy chico y algunos ya que están más adelantados, se le aplica incluso la primera mano de nitrógeno, pero está muy bien. Y luego también en el tema del girasol, lógicamente esto va sumando litros de agua y con lo cual, lógicamente, luego la producción, pues dependerá un poco de la suma que tengamos de litros contabilizados al final o cuando se empiece la siembra. Esto, la verdad que el tiempo ha venido muy bien, esperemos que siga en los próximos días, parece que está anunciado también que va a seguir lloviendo, con lo cual, pues también iremos sumando más litros, que eso es muy importante para el campo en general. Y precisamente en Villamartín hoy han mantenido un encuentro representantes de Asaja con algunos de los agricultores de la comarca de la sierra sobre la mesa, hablar de las nuevas ayudas de la nueva PAC y de los problemas que la misma supondrá, dicen, para los agricultores, no solo de la comarca de la sierra, sino de toda la provincia. Pedro Gallardo es el presidente de Asaja en Cádiz. Y veníamos aquí a la cooperativa porque, bueno, tenemos un escenario de cambio, con una PAC que se está ya diseñando, un plan estratégico que ya se está abordando por parte del Ministerio y nosotros, de alguna forma, como Asaja y la cooperativa, siempre hemos venido de la mano. Hay que recordar ya que el año pasado, el 18 de febrero, ya estábamos en movilizaciones por temas de precios, que eso ha sido aparcado, pero eso en el momento que se pueda, se retomará porque los precios de momento todavía no cubren las expectativas de los agricultores. Y, de alguna forma, esta PAC que sí hemos ya analizado en Asaja y Cádiz, que puede ser un leñazo a nuestras explotaciones. Para ello, aprovecho y saludo también a quien está aquí con nosotros, Luis Ramírez, el secretario general, informará de los principales aspectos que ya hemos determinado. Pero sí es verdad que hay una corriente ambientalista en Bruselas que no acompaña a día de hoy con las necesidades que hay. Ahora mismo, la primera necesidad, aparte de que salgamos del COVID, es que la población esté alimentada y nuestra función principal es producir. Y, de alguna forma, esta corriente ambientalista lo que nos quiere hacer es limitar nuestra capacidad productiva, con una serie de limitaciones en cuestiones de fitosanitario, en cuestiones de abonado, en cuestiones de superficie que se quiere dejar en barbecho sin cultivar. Y, entonces, bueno, nosotros lo que nos gustaría es venir aquí a la cooperativa de Villamartín, por eso estamos aquí, para, como a día de hoy seguramente no sabemos qué tipo de reuniones vamos a poder hacer, pero si tenemos que estar tres veces o cuatro o cinco en Villamartín, en la cooperativa, pues aquí estaríamos en la cooperativa cerealista para informar, aunque sean pequeños grupos de agricultores, para que tomen sus decisiones y se anticipen a lo que está por venir. Que, además, también lo decimos, esta PAC es muy distinta a lo que hemos tenido hasta ahora. Se nos va a imponer, porque también lo hemos dicho muy claramente, una serie de condicionantes medioambientales, como serán los ecoesquemas, que sí que son voluntarios para los agricultores, pero que al final vamos a tener que hacerlo todo, porque serán prácticamente obligatorios para no perder un 20 o un 30% de renta. Y, de alguna forma, eso tendremos que ir por delante, informando, para que, de alguna forma, los agricultores y los ganaderos tomen las decisiones empresariales lo antes posible. Y ha profundizado en esta cuestión de los cambios de la PAC que podrían afectar a la provincia de Cádiz, también el secretario general de la Asociación de Asaja, Luis Ramírez. El año 2020 empezó de forma desastrosa para el campo. Veníamos de un año 2019, marcado por una crisis de precios bastante importante y de falta de rentabilidad, donde la renta agraria había caído más de un 8% por primera vez en los últimos cinco o seis años. Y empezamos el año 2020 con unas campañas de concentraciones y movilizaciones, con cortes de carretera, que aquí estuvimos el 18 de febrero de 2020. Y hemos empezado el año 2021 en una situación muy parecida, incluso peor. Ya lo ha comentado Pedro Gallardo antes, con una reforma de la PAC, que la verdad que es un palo enorme para la agricultura productiva, para Andalucía y, principalmente, para la provincia de Cádiz. Este año 2021 va a ser el primer año que los agricultores tramiten sus ayudas de la PAC, los agricultores y ganaderos que empiezan el plazo el 1 de febrero de ahora y termina el 30 de abril, con un modelo más o menos parecido al modelo de PAC que han conocido hasta ahora, pero con un recorte del presupuesto bastante importante, un recorte que a nivel nacional supone un 10% menos. O sea que España va a perder en los próximos siete años, desde el año 2021 al año 2027, unos 4.500 millones de euros, el equivalente al dinero que viene a España en un solo año. Y la provincia de Cádiz puede perder en los próximos siete años cerca de 300 millones de euros. Y lo peor ya no solamente es ese recorte presupuestario, sino que el modelo de PAC que quiere imponernos este ministerio, ese modelo de PAC nuevo no entrará en vigor hasta el año 2023. Vuelvo a repetir, lo que tenemos ahora mismo este año es el mismo modelo de PAC, pero con el recorte presupuestario. Pero a partir del año 2023 nos enfrentamos a un modelo de PAC totalmente diferente, que eso sí que es un balapalo para la agricultura de la ganadería andaluza y gaditana. Se quieren eliminar todas las referencias históricas, quitar regiones. Ahora mismo tenemos 50 regiones productivas en España, las quieren limitar a siete u ocho regiones. Quieren eliminar los derechos históricos, quieren imponer una tasa plana a nivel de regiones. En fin, una serie de cuestiones que, como ha dicho Pedro antes y hemos hablado con Ramón, queremos trasladarlas a los agricultores y ganaderos de aquí de la sierra. Si es posible, haremos alguna serie de jornadas, si la normativa no lo permite, con las restricciones que marque hoy la Junta de Andalucía. Pero es que hay cuestiones muy importantes que todo el mundo debe conocer ya, porque hay decisiones que hay que tomar cuanto antes con el fin de adaptar cada una de sus explotaciones a esa nueva realidad que vamos a tener a partir del año 2023. Y la agrupación de Andalucía por sí, de la mano de ecologistas de nación, ha llevado al pleno del Ayuntamiento del Bosque una declaración institucional de emergencia climática, al mismo tiempo que han buscado o que pretenden buscar la forma en la que el consistorio puede aportar algo contra esta lucha que se haga desde aquí, desde este municipio al que se considera la entrada al parque natural. Y desde la agrupación local de Andalucía por sí, en el Ayuntamiento del Bosque, se ha destacado que este consistorio ha reconocido que el planeta, así como los seres vivos y los ecosistemas, se encuentran en grave peligro. Prueba de ello, aseguran son los recientes informes de la comunidad científica sobre el estado de la naturaleza de la plataforma intergubernamental sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos y sobre el calentamiento global del planeta. Estos informes indican que la temperatura media del planeta ha aumentado ya en un grado respecto a la temperatura preindustrial y alerta de un rumbo de la economía mundial que provocaría graves impactos sobre las poblaciones humanas y que llevarían a la extinción de una gran parte de los ecosistemas terrestres y acuáticos si superamos la barrera del incremento de 1,5 grados respecto al nivel preindustrial. En este sentido, el Pleno del Ayuntamiento acepta la verdad de la crisis climática y la gravedad de la situación destacan desde a por sí, recordando que la única consecuencia de esta crisis no es la subida del nivel del mar, desertificación, inundaciones, olas de calor, aumento de la frecuencia de eventos climáticos catastróficos, subida del nivel del mar, pérdida drástica de la biodiversidad, sino que también afectarán a la seguridad alimentaria y a la salud de las personas y también tendrá importantes consecuencias económicas y Andalucía será una de las regiones donde las consecuencias de esta crisis aseguran será nefasta. Por eso, desde el Ayuntamiento aseguran que se han comprometido a establecer los compromisos políticos, dictar las normativas y desplegar los recursos necesarios para garantizar reducciones de gases de efecto invernadero de al menos el 40% no más tarde del 2030 para poder conseguir el balance neto de cero emisiones en 2040, así como detener la pérdida de la biodiversidad y restaurar los ecosistemas como única respuesta posible para evitar un colapso de todos los sistemas naturales. Las medidas para conseguir estos objetivos, tales como el abandono de combustibles fósiles, la reducción de la demanda de energía, el fomento de la movilidad sostenible, la creación de espacios peatonales, así como la reforestación, la recuperación de acuíferos, el alcance de residuos cero y de vertidos cero, son algunas de las que se pretenden promover desde este propio consistorio. El grupo impulsor de la propuesta, Andalucía por sí, valora positivamente que todos los concejales presentes en el Pleno votarán a favor de la aprobación de esta propuesta, pero por otra parte espera que esto se traduzca en un compromiso real del Ejecutivo Municipal. Se abandonen las prácticas aseguran contraproducentes que actualmente se llevan a cabo contra el medio ambiente y que no se quede en una mera declaración de intenciones sin ninguna o casi ninguna actuación por parte de éste. Y conocemos ahora las previsiones del tiempo que nos traen desde la Agencia Estatal de Metrología. Todas las miradas puestas, si habrá o no habrá nieve. Hola, ¿qué tal? Este sábado seguiremos hablando de aún tiempo complicado en amplias zonas del país ya que seguimos bajo los efectos de la borrasca Filomena, una borrasca que en las próximas horas, como vemos en el mapa de superficie, se desplazará por el área del Mediterráneo. Arreciará el viento de componente noreste, sobre todo con rachas fuertes en las costas, Malamar en el área del Mediterráneo y también en las costas del noroeste peninsular. Así que situación complicada este sábado con muchos avisos activos, sobre todo de color rojo por nevadas importantes en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, interior de la Comunidad Valenciana, interior de Tarragón y también en zonas del sur de Aragón. Unos avisos que se irán actualizando, así que nosotros os recomendamos estar atentos y seguir la actualización de esos avisos en la página web aemed.es. Situación con precipitaciones este sábado en forma de nieve en amplias zonas que se irán extendiendo esas precipitaciones hacia el norte peninsular, siendo menos probables en zonas del noroeste y en el este y sur de las Canarias. Sí que serán importantes, localmente fuertes y persistentes aún a primeras horas en Málaga, por la mañana en el archipiélago Balear y por la tarde en Castellón, con acumulaciones en una hora que podrían superar los 20 o los 25 litros por metro cuadrado. Serán en forma de nieve en amplias zonas del centro, del norte y del este peninsular con la cota entre los 100 y 700 metros. Se podrían acumular más de 10 o 20 centímetros de nieve en amplias zonas del centro y del interior este peninsular. En cualquier cota llena ibérica también se podrían acumular más de 30 centímetros de nieve. También contaremos con fuertes rachas de viento de componente noreste este sábado, sobre todo con rachas fuertes en las costas, en Cataluña, en Castellón, en zonas del sureste, en el litoral gallego, rachas que podrían superar los 70 o 80 kilómetros por hora y mala mar con olas que podrían superar los 3 o 4 metros de altura, incluso los 5 en Cataluña. Situación con cielos nubosos o cubiertos, precipitaciones en amplias zonas del país, en forma de nieve en el centro norte y en el este de la península, cotas bajas con viento fuerte de componente noreste y mala mar en el Mediterráneo. Situación también complicada en el archipiélago canario, precipitaciones que podrán ser localmente fuertes y persistentes, sobre todo en las islas más montañosas, donde en las cumbres no se descartan tampoco algunas nevadas, con viento que soplará ahí de componente norte y noroeste y que podrá dejar algunas rachas fuertes también por la tarde. Continuará esa inestabilidad, aunque irá menos al final del día y en la península irán a menos esas precipitaciones en el sureste peninsular, también con la cota subiendo por esas zonas y en el resto, situación aún complicada con precipitaciones, con nevadas en zonas del centro del norte y del este de la península y viento del noreste arreciando en el litoral gallego. Acabamos con las temperaturas, unas temperaturas máximas que bajarán en el interior de la mitad norte peninsular y en Canarias y que subirán en zonas del sureste y en Baleares, máximas de 5 grados en Bilbao, un grado bajo cero como vemos en Soria, un grado positivo en Valladolid, 3 en Madrid, 5 en Badajoz, 13 en Sevilla, 9 en Murcia, 14 en Palma o 18 en Santa Cruz de Tenerife. Y acabamos diciendo que si tienen que realizar algún trayecto hay que estar atento a la situación meteorológica de las carreteras y por eso nosotros os recomendamos estar atentos y seguir esa actualización de las carreteras en nuestra sección Meteoruta, en nuestra página web. Esto es todo, nosotros lo dejamos aquí. Si desean más información no duden en consultar nuestra página web. Y esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por su atención, volveremos con más información la semana próxima a partir del lunes aquí en Noticias Sierra de Cádiz, en Canal Sierra de Cádiz. Una semana que va a ser muy importante para esta casa porque el espacio de los directos va a pasar a contar con dos días semanales en los que podrán conocer todo lo que está sucediendo en tiempo real en la comarca de la sierra. Recuperaremos lugares como Pueblo Abierto para conocer la opinión sobre todo de políticos de la comarca y en definitiva apostaremos por una mayor información como no podía ser de otra forma en este arranque de 2021. Muchas gracias por su atención, hasta la próxima. ¡Gracias!